Tal parece que al Tuca Ferretti le va a salir muy mal el hecho de buscar la llegada de Rafa Carioca Ya habló su representante y ha mencionado que van a analizar muy bien la propuesta de Tigres No hay una oferta formal todavía por la renovación de contrato Él está muy contento y ha mencionado algo que realmente impacta Y ha dicho que este tipo de jugadores como Rafael Carioca no se dan muy a menudo Son jugadores que debes de cuidar muy bien Y el equipo de Tigres sabe que es un futbolista con excelentes condiciones El detalle solamente es precisamente la renovación de contrato Buscar un contrato de 3 años es mucho El incremento salarial también Entonces en Tigres pues si lo quieren El Tuca Ferretti lo quiere Y el Tuca está esperando a que no haga la renovación de contrato con el equipo de Tigres Para tenerlo gratis Porque ese es el plus de este señor Ese es el plus de Rafa Carioca De decir ok voy a llegar a cualquier otro equipo totalmente gratis Quiero un contrato como tal Y salario así Entonces en Cruz Azul pues saben que hay prioridades Va a haber cambios Va a haber estructura Va a haber salidas Va a haber ventas Y saben muy bien que puede encajar en el proyecto del Tuca Ferretti Pero se están deteniendo las cosas precisamente porque están esperando la oferta de Tigres Ahora Su representante ya mencionó Dijo Si en Tigres no le cumplen Si en Tigres no hay oferta Si en Tigres no hay absolutamente nada Vamos a ir por la mejor opción En la Liga Mexicana hay varios equipos que lo están buscando Igual que en el extranjero Y dicen Dicen las malas lenguas Dicen algunos Que uno de los jugadores Bueno uno de los equipos Que estarían interesados en Rafael Carioca Sería el América Y eso llama mucho la atención Que el América Esté poniendo los ojos en un jugador De 33 años Es de locos Es una locura ¿Por qué es una locura? Porque Este En el América Pues normalmente Buscan jugadores Pues Un poco más este No veteranos Buscan jugadores que Puedan cumplir Que sean cumplidores Que puedan Pues ahora si Reventarla Que puedan reventarla en el equipo Pero cuando pasan los 30 años de edad Este Pero si el jugador es bueno Buscan tenerlo en el equipo Buscan tenerlo Y saben muy bien que Rafa Carioca Puede ser un excelente jugador Mucho mejor que lo que es Pedro Aquino Mucho mejor de lo que es Pedro Aquino Porque Rafa Carioca va a venir Si llega al América Va a venir precisamente a A mostrarles Precisamente El nivel de juego El nivel de competencia El Tuca Ferretti Al ver todo esto Pues se va a tener que quedar con las ganas Se va a tener Miren Yo les voy a decir una cosa Si tu le pones Tiene una gran ventaja Hay una gran ventaja Porque si tu le pones A Rafa Carioca Sabes que Cruz Azul O el América Cruz Azul O el América En el Cruz Azul Estas con el Tuca Que ya lo conoces Que te puede dar titularidad En el América Tienes que ir a ganártela Pero te quieren en el América Te quieren tener en el América El América es más grande Más popular Cruz Azul Es un equipo Con salud Pagan Cada quincena Muy bien Pero en el América Es el América Es más popular Es más grande Jerarquía Nivel Competencia Y todo Tienes que pelear la titularidad Pero tienes agallas Para poder hacerlo ¿Con cuál te vas? ¿No? ¿Con cuál te vas? Entonces ¿Qué decisión va a tomar Este Rafa Carioca Sobre ese aspecto? O sea ¿Qué decisión tomaría Rafa Carioca Para poder Para poder Decidir Si se va Al Cruz Azul O al América Lo cierto Como ya les venimos Mencionando Es que En el América Se especula Que Si Estarían interesados En adquirir los servicios De el futbolista No hay nada Formal ¿Sí? No hay nada formal todavía Ni con el Cruz Azul Ni con otros equipos De Brasil Ni nada Lo cierto es que Si hay equipos Que están interesados En el Que si lo quieren Que si lo visualizan En su Institución Y Eso podría ser De gran relevancia Para Pues para el equipo Podría ser de gran relevancia Para el equipo Para las águilas Del América ¿Sí? Para las águilas Del América Entonces Si Es una Híjole Situación un poquito Complicada Pero hasta cierto punto Podría ser Válido Entonces El Tuca Ferretti Pues Y el Cruz Azul Se quedarían Con los brazos cruzados Quien sabe No sabemos No sabemos Si se quedarían Con los brazos cruzados Porque El Tuca Ferretti Le gusta insistir Le gusta Este Pues ahora si Trabajar Quiere a su gente Cagajo Quiere a su gente Para poder seguir Mostrando un nivel De competencia Quiere tener a su Gente Para poder seguir Mostrando que tiene Esa jerarquía Y Pelear con jugadores De gran calidad Y Rafael Carioca Lo es Ahora va a depender Mucho también De las salidas Del América De el América Salidas por ejemplo Pedro Quino Algunos otros jugadores Las ofertas que pudieran llegar Porque ese extranjero Está en la misma situación El equipo Del Cruz Azul El Tuca Ferretti Tiene que sacar jugadores Tiene que analizar muy bien La plantilla Tienen que mover Precisamente sus espacios Para poder meter A otro extranjero Entonces hay mucho Trabajo En el equipo Del Cruz Azul Por eso es que Si Miren Si el América Logra hacer esta negociación Va a dar un golpe de autoridad Un golpe de calidad Un golpe de autoridad Porque Le van a estar quitando Al Cruz Azul A un jugador Mediocampista Que quieren desde hace un buen tiempo Porque no es la primera vez Que lo buscan Ya van varias veces Que lo están buscando Y que lo quieren Y quieren hacer Un excelente trabajo Para poder cumplir con ello Entonces Si Hay que hacer Muchas cosas Si Hay que hacer Muchos movimientos Pero Si quieren A Rafael Carioca Tienen que Este Mover el pandero Ya Inmediatamente No tienen que tardar Tanto No tienen que traer O sea No tienen que tardar Absolutamente nada Buscar la mejor solución 33 años Tiene el jugador Este Brasileño La pregunta Se iría Del Cruz Azul Ya los directivos De Tigres Dijeron Es que exige 3 años Exige 3 años A Tigres O no renueva Si Exige 3 años Y Los directivos Pues están Muy Molestos Los directivos Ya están Muy molestos Por esta situación Pero Bueno Ya ahora Hay que esperar La decisión Del jugador Brasileño Este El Tuca Ferreti Pues ya se los pidió A la directiva De Cruz Azul Ya se los pidió Las condiciones Es eso 3 años de contrato Si no hay 3 años De contrato No hay acuerdo Eso es lo que menciona Este Su agente Si no hay Este Renovación de contrato Por 3 años No juega No hay manera De cómo hacerlo No hay manera De cómo hacerlo Entonces La prioridad Del jugador Es Tigre Tigres Y Dice por ahí No solamente Es Cruz Azul Hay otros equipos En Arabia En Brasil Que pueden Darle la oportunidad De poder jugar Si Es un jugador Que la gente Quiere Que Que Varios equipos Quieren Es un jugador Diferente Y Esta es una gran oportunidad Tanto para él Como para otros equipos Entonces Si hay una gran prioridad Hoy en día ¡Chau! 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 ¡Chau!